El imperialismo al momento usa tres tipos de armas. Usa la propaganda, usa la fuerza física, obviamente, que se participa a la fuerza de imperialismo histórica y después, desde recientemente, sobre todo desde el sector de la guerra mundial, se usan armas económicas también para el imperialismo. No son armas políticas o armas de propaganda, que son las bases, sino son armas económicas. Yo quería hablar un poco de imperialismo y quería hablar un poco de cuáles son las armas o herramientas psicológicas que se usan. El imperialismo, pues, a mí ustedes, es un tema que también los liberales han tratado desde siempre. Un tema de la astrología que también tiene cierto interés, es un tema que se discute mucho. No es el tema principal de la novela de la astrología, pero sí que hay que tocar estos temas que normalmente no se abordan, digamos, en estos debates, que tienen que ser más económicos o más políticos, pero me gusta tocar estos temas, porque sí que forman parte también de la escuela, también forman parte del liberalismo. El debate sobre imperialismo, sobre las ventajas o inconvenientes del imperialismo es muy antiguo. Los liberales siempre fueron claros. Y aunque la frase no sea de un liberal, que es de Israel, es decir, el imperialismo es una piedra de pescuezo al país, es una piedra de molino al pescuezo del país, es una ruina. Normalmente, los imperialistas, el imperio no acostumbra a compensar. ¿A quién compensa entonces? Como cualquier política pública. A determinados sectores y determinados intereses que son propios del gobierno, que están asociados al gobierno o determinados estamentos de la sociedad, que sí que se pueden ver beneficiar del imperialismo, a la sociedad en general, no gana con el imperialismo. Se pueden hacer estudios, por ejemplo, Copden estudió muy bien el tema, toda la escuela de Manchester, Copden-Brite y Francis Smith lo explicaron muy bien, es decir, lo estudiaron bien. Norman Angel, en los años 20, explicó muy bien también las consecuencias económicas del imperialismo y cómo el imperialismo nunca compensa. El imperialismo es una cosa, incluso Hobson, del cual toma Lenny su teoría del imperialismo, también, en sus primeros capítulos de su libro, el teoría del imperialismo, explica que el imperialismo no compensa al país en global. Compensa es un sistema de redistribución que le da rentas a unos colectivos a costa de otros. Y esto va a ser una constante a lo largo de la historia. No es algo nuevo. Pero digo que el debate es antiguo. La prueba que no compensa, después podemos debatir, que es un tema que me interesa mucho, me gustaría extenderme en él, pero aún no me voy a, por tiempo, y así no me voy a extender. Pero digo que la prueba está es que ningún país que perdió sus colonias se arruinó en el siglo XX. Pero España, por ejemplo, desde que perdió las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, inmediatamente, y lo documenta muy bien el papel, el papel del tesoro español, inmediatamente empezó a subir como la espuma. Pero en general vemos que, por ejemplo, en muchos países que pierdan las colonias, yo veo que, por ejemplo, Francia se arruinó por perder las colonias en los años 50, Inglaterra se arruinó por perder las colonias en los años 50, ¿qué país se arruinó? Bélgica se arruinó por perder las colonias, que eran enormes en los años 50. Es decir, no pasó gran cosa. Los países más ricos de Europa, veamos, por ejemplo, veamos de Irlanda, de Luxemburgo, ¿qué colonias estuvieron? O sea, en Suiza, ¿qué colonias estuvo? No. O sea, en Suecia, ¿qué colonias estuvo? Es decir, muchos de los países más ricos del mundo nunca jamás fueron a colonia. O fueron, es una colonia a su vez. O sea, el colonialismo per se no tiene por qué dar lugar a mayor riqueza, porque es un argumento que se usa mucho desde el marxismo, sino que la acumulación originaria de capital, que dicen así, no se puede haber acumulado el espolio de las riquezas, fue lo que dijo, no, señor, eso no es cierto. Si no, Gengis Khan sería de oro, que el Mongolia sería una cosa así, o el Imperio Romano, esas cosas así, pero no fueron capaces de pervivir. El Imperio Español, por ejemplo, fue un lastre enorme. Entonces, digo, el debate está ahí abierto. Si quieren, después, es un tema que me gustaría plantear, si quieren desarrollar o que eso lo desarrollo con más calma. Entonces, la idea es esta, el imperialismo no beneficia al país en su conjunto, beneficia a determinados sectores del país en su conjunto. Si no, en los libros de historia, por ejemplo, el de Michael Hudson, un superimperiorismo, por ejemplo, ahí creo que es el que nos cuenta, bueno, por ejemplo, ya en España, como algunos generales españoles del siglo XIX, que estaban en Filipinas, depositaban enormes sumas de dinero en sus cuentas bancarias en la cita de Londres, que era la capital de mercado. O sea, literalmente, nuestros queridos generales, nuestros queridos, algunos de ellos, por lo menos, saqueaban literalmente las colonias en su beneficio. No éramos distintos de los demás. El pueblo español, en cambio, tenía que pagar con impuestos aquello y muchas veces dar su vida por mantener aquello. Es decir, no fue un logro económico para el país, pero para determinados generales, para determinados políticos, sí que fue un gran negocio. Como fue un negocio para determinadas élites británicas, como es un negocio para determinadas élites e intereses colectivos norteamericanos. No para Norteamérica, sino para algunos norteamericanos. Para los norteamericanos puede ser desde élites a determinados colectivos sociales, que se benefician de esa industria, se benefician de ese tipo de cosas. Pero el país y su conjunto no necesitan el imperio para sobrevivir. El imperio costumbre ser una carga. Entonces, vamos a estudiar un poco qué herramientas se usan económicas de control, o que se han usado desde hace poco, y estudiar un poco sus consecuencias y qué ideas hay y cómo funciona todo esto. Bien, hay una parte, y me gustaría que... Esto es un tema también que, repito, que los austríacos modernos han estudiado. Ahí yo recomiendo siempre algunos trabajos de Jope, algún trabajo de Rothbard, como se llama, Bankers, Wall Street and Foreign Policy, o sea, Bankers, Wall Street and Foreign Policy, explicando en cierta medida esto. Algunos trabajos de Joseph Stromberg, por ejemplo, algún trabajo de Robert Higgs, que estudia estos... Ha estudiado, no tampoco de forma central, pero sí que ha estudiado alguno de estos temas. El sentido de la economía, o sistema económico del imperio. Entonces, me gustaría empezar con esto. Bien, el dinero, algunas veces en la historia, pero ya desde antiguamente, se usó como arma política. En los Renacimientos usaban devaluaciones estratégicas de moneda del enemigo, se usaban como armas. En la Guerra Mundial, por ejemplo, los nazis imprimieron libras, si no recuerdo mal, para intentar destabilizar la economía, y ese mecanismo de estabilizar monetariamente, como arma, como arma bélica, se usó varias veces. Hay este libro famoso de Rickards, que se llama La Guerra de Quarrens y Wors, que ahí lo historia, sobre todo habla del presente, pero también historia un poco el pasado. La guerra de las monedas, explicando cómo se puede usar la moneda como arma de guerra. El imperio también tiene que ver con el viejo negocio de prestar dinero a los... Hay un viejo negocio, en la historia, que es el de prestar dinero a los reyes y a los príncipes. Y es un negocio que, como saben los que saben más que yo de estos temas, que aquí en esta sala hay varios, pues es un negocio que es difícil porque es difícil colateralizar algo que el pagador, si le da la gana, tiene fuerza suficiente para no pagártelo. Se lo explica muy bien a los Fugueros, a los Centurión, a todos los banqueros que había en aquella época. ¿cómo hace un banquero para prestarle dinero a un Estado? Y es un viejo negocio de historia. Entonces, básicamente, colateraliza de dos formas. Con la amenaza de echarte abajo si tú no me pagas. Esa es la amenaza. Y eso se usa también estratégicamente y se aprende de ahí y se usa las políticas internacionales. Por ejemplo, ¿cuál fue la amenaza a Grecia? Aquí no estoy hablando de imperio, pero el arma es la misma. Dice, si tú no me pagas te he hecho abajo tu gobierno. Y como que otro quería seguir en el gobierno, pues pagó. No renunció al puesto por el bien de Grecia ni se enfrentó. Dijo, quiero seguir aquí, pero sabe que si no me pagan pues no puedo pagar las pensiones, no puedo pagar las cosas. Entonces, empezaban a usarse armas económicas para estabilizar gobiernos. Algo de esto semejante usaban los viejos banqueros. Básicamente, los banqueros lo que hacían, si no le pagabas te cerraban el crédito y te echaban abajo el gobierno. O bien, como bien saben los Rothschilds, que son viejos maestros en el arte de prestar dinero a los gobiernos, saben que se puede usar también armas políticas, por ejemplo, fomentar opositores, dar golpes palaciegos o fomentar una guerrilla o grupo enemigo. Tienen mucha experiencia, por ejemplo, en América Latina, tienen mucha experiencia en hacer que gobernantes paguen con la amenaza de que te echo abajo y tengo armas para echarte abajo si tú no pagas. Entonces, de ahí derivan buena parte de las armas económicas que se usan en el imperialismo económico. La moneda se usó, bueno, la moneda y el imperio tuvieron que ver, por ejemplo, yo creo que buena parte de las devaluaciones que hizo, se pueden hacer de otra forma, pero que hizo Nerón, el imperio... Una cosa que tiene el imperio es que tú puedes externalizar los gastos a gran escala. Cuando China estaba fragmentada tenía que tener moneda de oro a la fuerza, pero cuando se unifica inmediatamente pone papel moneda de ahí al poco tiempo y los gobernantes extraen rentas de esto. Los imperios sirven para externalizar los costos y para transferir a parte de las poblaciones de las colonias las devaluaciones monetarias y repartir, digamos, entre muchos y el gasto. A gran escala no se usó esto hasta el siglo XX, el tipo de armas que voy a explicar ahora. Bueno, por ejemplo, el imperio británico, hay un libro muy bueno que es el de Davis, Hutenbach, se llama Manmón, or the pursuit of imperio, que habla del imperialismo económico británico. Es un libro muy bueno y me gustó mucho. Estoy explicando todos los mecanismos que usan. Pero los británicos básicamente tampoco usaron guerras económicas para someter al imperio. Tenían aquellas reservas de plata de la India, tenían una serie de elementos, pero no jugaron lo que sí consiguió con su imperio de transformar la libra en la moneda central del sistema y transformar a la City de Londres en el referente mundial del comercio y del sistema financiero. Pero claro, el sistema de patrón oro o el sistema de patrón oro con base en la terra no es un sistema muy apto para crear guerras comerciales de este tipo, ni siquiera para crear devaluaciones competitivas, ni siquiera para crear sistemas de estabilización monetaria a gran escala, que explicaré algún tipo de caso. El imperio que es relevante que vamos a estudiar aquí hoy es el imperio actual. ¿Por qué hablo de que Estados Unidos es un imperio? Porque las relaciones que mantiene con sus países son asimétricas. Esto es, Estados Unidos puede instalar una base en España, yo no puedo instalar una base en Estados Unidos, la relación es asimétrica. Las tropas americanas gozan de inmunidad según la ley española en España, o sea, si yo me peleo con un militar yanqui, el yanqui es juzgado por su ley, no por la mía, no hay fuero, hablamos ayer de esto, no hay fuero sobre los yanquis en los militares americanos. no los civiles, los militares yanquis en España. Son relaciones asimétricas y con España y Europa, etc., no es tanto, pero con otros países aún más. ¿Cómo se establece esto de forma monetaria? Veamos, aquí el Instituto Juan de Mariana de forma económica. El Instituto Juan de Mariana publicó hace unos años un libro que creo que no se le dio la suficiente relevancia, que es el New Deal del Comercio Global de Aparicio Caicedo. Y es que está publicado por el Instituto. Y ahí se narra, bueno, pues como los gobernantes norteamericanos usan de armas, de armas económicas, de control económico, de concesiones, de explotación, etc., para intentar, primero, controlar el imperio, su terreno en Latinoamérica, imponer concesiones a empresas normalmente asociadas, a gente asociada al poder americano, va creando una serie de poderes, por ejemplo, lo que hizo Rockefeller en América Latina, los Morgan, con sus intereses, etc., va explicando cómo son esas empresas en concreto las que obtienen concesiones de tierras, de recursos, de petróleo o de minerales en esos territorios. O sea, se usa, pues la sanción económica, se usa la estabilización de esos países, primero América, pero después para abrir el comercio, y crean acuerdos de comercio. A ver, el libre comercio, digo, hay estos debates con el TTIP, y hay debates con el ALCA, y hay debates con el Acuerdo de Canadá, y estas cosas así, digo, el libre comercio no se pacta, el libre comercio se hace. El libre comercio es retirar unilateralmente las barreras. Todo tipo de regulación al final esconde algún tipo de juego de presión sobre esos países, y al final esos acuerdos que hacían los norteamericanos en los años 20 eran acuerdos de control también de esos países por vías monetarias, financieras, etc. Se empezó a controlar de esa forma. Años después de la Guerra Mundial empiezan a haber ya la tensión entre el imperio británico, ya en decadencia, y el imperio americano. Por ejemplo, los historiadores económicos que estudian esto, creo que es Michael Hudson, sí, en superimperialismo, también narran asustados el maltrato que dio Estados Unidos monetariamente a Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Les impuso pagar todas las deudas y creo que en buena parte les impuso el cambio, que dicen que fue desastroso, del oro a la paridad antigua. Les impuso una serie de cosas a cambio de ir renovando los créditos que no podían pagar. Eso, claro, en Gran Bretaña también le impusiera lo mismo a los alemanes y entonces derivó una serie de problemas que después veremos. Pero la idea es esa. El libre mercado no se hace con acuerdos. El libre mercado se hace simplemente. No es yo pacto el titipo, pacto el otro. Simplemente retiro unilateralmente mis barreras y comerciamos y punto. Es el libre comercio. El libre comercio pactado normalmente tiene algún tipo de truco. Normalmente es una especie de proteccionismo encubiertos. Es un proteccionismo no arancelario. Es un proteccionismo de regulaciones. Es la época también de la creación del imperio americano y la época de la creación de la FEF, de la Reserva Federal. A mí hay un libro que me gusta mucho. Se llama Gods of Money, no sé si alguien lo conoce, de Engdahl, que explica, digamos, no desde un punto de vista técnico, la Reserva Federal o la Hoja de Balances o si no te explica o cómo está funcionada con sus reservitas federales cada una en su sitio y sus bancos así, sino te lo explica de un punto de vista político. La FEF es un mecanismo obviamente de estabilización interna, de creación monetaria interna, pero que después fue creada el 23 de diciembre de 1913, si no recuerdo mal, por Wilson. Pero el 23 de diciembre de 1913 era la víspera del día de Navidad, de Nochebuena, cuando estaban toda buena parte de los senadores fuera, vieron que estaban fuera, forzaron la votación y a la hora Wilson firmó la ley y fue una cosa absolutamente secreta, totalmente secreta. Esa FEF contribuyó en buena medida también a financiar la Primera Guerra Mundial a través de los préstamos que se le hizo a Gran Bretaña, pues la Casa Morgan, otro tipo de casas de las cuales la FEF actuaba más o menos como abalista. Entonces, sirvió para financiar el esfuerzo de la Guerra Británica y después sirvió para controlar económicamente a Gran Bretaña. Pero cuidado, Gran Bretaña son amigos, sí, eran amigos, en aquel momento eran imperios rivales, aunque parece que son muy amigos, son muy inglesajones, no sé si, en aquel momento un imperio rival y lentamente Estados Unidos va, los que gobiernan Estados Unidos van maltratando a Gran Bretaña en servicio de estos intereses. Pero el apogeo llega después de la Segunda Guerra Mundial con la aparición de Bretton Woods. Era ese estudio, había que existaba Keynes allí, hicieron propósito, bueno, vamos a ver, el FMI, el Bretton Woods crea una serie de instituciones internacionales, crea el FMI, crea el Banco Mundial, otro tipo de cosas, establece unos sistemas de cuota y más o menos, no derivado de Bretton Woods, pero derivado de la política extroamericana se crean los llamados planos Marshall. El tratamiento que le dio monetario que le dio a Estados Unidos e a Inglaterra fue muchísimo más duro que el que le dio a Alemania o el que le dio a Italia, por ejemplo, que era supuestamente las potencias rivales. Tan duro que, por ejemplo, a la hora de fijar las paridades de la divisa después de la guerra, a la Libra le dio un tratamiento muy duro, en cambio, le dio un tratamiento muy favorable al Marco y a la Lira, precisamente para intentar apoyarlas frente a Inglaterra. Las concesiones que pidieron a cambio de Malsam fueron concesiones de orden económico, por ejemplo, concesiones de apertura de los mercados a las empresas americanas de los amigos del gobierno, no de la América, de los amigos del gobierno que le dio acceso a las colonias que tenía, por ejemplo, las mines de Sudáfrica, perdón, las mines de Rhodesia, Sudáfrica ya era independiente, las mines de Rhodesia que aún era colonia británica y determinadas posesiones que tenía Inglaterra por el mundo y consiguió poco a poco a través del tratamiento digamos, aniquilar a Inglaterra como imperio, entre otras cosas por el apoyo más o menos tácito ya desde la crisis de Suez en adelante a los movimientos de descolonización del mundo que obviamente estaban apoyados, no se podrían haber hecho así de tal forma tan clara sin el apoyo y consigue desmantelar el imperio británico y Estados Unidos se consolida como potencia mundial y esto es una política imperialista, es normal, es el juego de la política y Estados Unidos crea estas instituciones, el FMI es el FMI y el FMI y el FMI son como herramientas económicas digamos, del poder americano ¿cuál es el otro rasgo de Bretton Woods? el Bretton Woods es santificar al dólar como moneda de referencia como saben ustedes el sistema de Bretton Woods consistía en un sistema que dólar igual a oro y las reservas de mis países las reservas de los bancos centrales franceses italianos, alemanes, etcétera tenían que ser en dólares y esos dólares teóricamente eran redimibles en oro eso era el sistema de Bretton Woods pero entonces ese sistema de oro igual a dólar eso claro fue jauja los gobernantes americanos empezaron a inflar y empezaron a exportar buena parte de sus dólares al resto del mundo que los acumulaban en sus bancos centrales entonces empezaron a obtener lo que se llama el llamado privilegio exorbitante que es una frase del general de Gaulle que dijo Estados Unidos tiene el privilegio exorbitante de crear moneda y equiparar esa moneda con el oro ese es el uno de los por ejemplo de los fuerza a ver el privilegio exorbitante consiste básicamente en Estados Unidos en primer de dólares literalmente paga cosas a cambio de papel supuestamente históricamente tenía una base guardada en oro y hoy en día sigue siendo el mismo como saben ustedes el comercio mundial en la mayor parte se realiza en dólares no se realiza contra la moneda o sea llegó a ser en los años 70 me parece el 85% del comercio mundial se desarrollaba en dólares hoy creo que bajó un poco debe estar 65% por ahí o que se realiza en dólares pero claro eso quiere decir que yo imprimo papel el comercio mundial tiene que hacerse en mi papel o en mis depósitos o en mi dinero electrónico y por lo tanto yo puedo financiarme sobre todo puedo financiar mis mercados de deuda en Estados Unidos está en perpetua deuda raro es el año que no incrementa su volumen de deuda debe tener las deudas en volumen de las más grandes del mundo y esa deuda la financia y la refinancia es un problema simplemente porque los demás países tienen que usar el dólar entonces al final cuando tienen activos en dólares pues compran deuda pública y siempre siempre tienen liquidez ese mercado de deuda entonces por tanto si el mercado de deuda tiene liquidez puede financiar prácticamente lo que quiera y el privilegio que también apunta es el hecho que apunta Michael Husson de que las guerras americanas las pagaban otros a través del tipo de mecanismos como financiero la guerra por ejemplo la guerra de Vietnam y de Corea fueron financiados con este mecanismo hasta hasta este es un privilegio por ejemplo es un mecanismo económico es decir que tienes que usar mi moneda y yo la defiendo con la fuerza si hace falta defiendo mi moneda con la fuerza y mi moneda la tienes que usar tú en tus transacciones y tienes había aquellas cosas que gustaban a mí cuando era pequeño de los euro dólares que no sabía muy bien que eran y estas cosas así pero sé que eran dólares depositados en bancos europeos pero sé que de ahí en Estados Unidos se acaba privilegio se acaba una cosa que no tiene por qué ser muy grande pero era un privilegio en el sentido que permitía financiar tus guerras y tus gastos sociales la guerra contra la pobreza y la guerra económica con préstamos de hecho de otros países que realmente estaba haciendo una redistribución a gran escala en los años 60 a De Gaulle se enfadó estaba asesorado por un economista que a mí me gusta mucho creo que en estas salas bien conocido que es Jacques Rueff Jacques Rueff escribió unos libros muy duros El pecado monetario occidente por ejemplo que critica con dureza el sistema el sistema de Berton Busch y habla de volver al viajo patrón oro no quiere el sistema de patrón dólar y se lo devuelven finamente en el año 68 retirada masiva y concertada de fondos a principios de año compra masiva de marcos devaluan el franco por el suelo y al mismo tiempo la prensa británica de Economist por ejemplo tiene portadas empieza a fomentar a un grupo llamado los situacionistas que fomentaron una insurrección en el mes de mayo de ese año llamado el mayo 68 empezaron a financiado la prensa internacional el mayo 68 le dio una importancia enorme pero además si ven las portadas de Economist de aquellos días ven que el tratamiento a Kondvedit por ejemplo que era el líder del mayo 68 no es precisamente malo es precisamente bueno es un luchador por la libertad es un luchador por la cabra de la conservación consecuencia usando las viejas técnicas de los viejos banqueros de Golcae al año siguiente lo debilitan tanto que cae eso para que aprendan la lección por atreverse a quejarse porque de Gol lo que quería es dólares oro tengo aquí todos los dólares guardados en mi banco central dame oro no lo tenía pero se la devolvieron se la devolvieron creo que uno de los primeros golpes de estado monetarios del siglo del siglo XX porque los golpes se hacían como se hacían antiguamente así como el golpe de Mossadegh se hacían con tropas tanques o así o fían comprando unos cuantos generales como hicieron con Arbenz en Guatemala como hicieron con Mossadegh por ejemplo en Irán bueno pues compras unos cuantos generales das un golpe para la ciego y echas abajo al gobierno por desobedecer económicamente pero este es un golpe ya mucho más astuto porque combina un ataque financiero masivo del cual hay pocos recuerdos la gente no habla del aspecto económico del golpe solo habla del mayo del 68 cuando se ponían las gentes en las calles a levantar a Doquín si esto es imposible fue combinado combinado también combinado como es el golpe de Ucrania hace dos años un golpe bien combinadito combinando las dos cosas también son esto se sabe no pensé que estoy yo conspirando aquí nada si lees cualquier tratado de golpes de estado ve que se hacen así por ejemplo el libro de Lutbach o cualquier retratado es una parte de la ciencia política la ciencia política también estudia cosas útiles la stasiología no se enseña como la gente estas cosas no las lee no lo sabe pero sí que hay buenos libros y tratados de cómo se debe dar un golpe de estado y cuáles son las técnicas modernas y si están en internet no están ocultos ahí debajo de una piel se pueden leer perfectamente es un golpe de libro y como tal es interpretado este tipo de cosas aunque sepa normalmente no tienen mucha difusión entonces otro golpe de este estilo lo intentó lo intentó Clinton con Irán y le cerró los mercados financieros y fue un ataque bastante duro le bloqueó todas las cuentas en el exterior e impidió a Irán financiarse estoy hablando de los años 90 intentó financiarse y no no lo pudo capaz que Irán recurrió a oro empezó a cambiar con la Unión Soviética no la Unión Soviética era con Rusia que era la Rusia oro por petróleo y empezó a hacer pagos de una forma bastante rocambolesca con aviones llenos de oro y cosas por el estilo empezó a cosas rocambolescas empezó a pudo salir pero por los pelos pero sufrió mucho pero se quiso hacer también una cosa semejante de ataque monetario a gran escala y esto es otro elemento del imperio la idea de que se puede echar abajo un gobierno usando las viejas táticas repito de los viejos banqueros prestamistas se puede echar abajo a gobiernos se puede dominar el país sin usar armas sin usar guerras ni usar elementos y se puede hacer ¿qué herramientas tenemos? bueno pues las multinacionales por ejemplo yo soy muy multinacional obviamente no soy multinacional pero reconozco que algunas multinacionales juegan también papel en el juego imperial eso no se puede obviar que yo esté a favor del libre mercado y del capitalismo no quiere decir que a veces algunas empresas amigas del gobierno amigas del gobierno sean usadas como punta de lanza para hacer trabajo político desde la ITT en Chile por ejemplo en su momento etcétera es decir jugaron su papel también es decir no solo es no solo es que son empresas que comercian en el mercado libre y Estados Unidos por ejemplo defiende a sus multinacionales con las armas algunas algunas y otras no cuando fue la United Fruit o la chiquita que se llama ahora en América Latina tenía mucho poder el golpe en Guatemala fue para defender a la chiquita o para defender a United Fruit de aquella que está muy bien muy bien conectada políticamente y era punta de lanza también del imperio tuve el imperio para que lo quieres el imperio normalmente lo quieres para que tus amigos o tus aliados tengan buenas minas y tengan buenas tierras yo siempre cuando el golpe de estado el golpe de estado la invasión de España de Marruecos en los años 20 básicamente era para conquistar las minas de Bucra A que eran las minas de fosfato una vez conquistadas se las repartieron a los amigotes de Primo de Rivera si no recuerdo mal le dieron la concesión ¿quién pagó los costes? ¿quién pagó los impuestos? el pueblo español ¿quién puso los muertos? el pueblo español ¿quién recibió las minas? los amigos de Primo de Rivera ¿tú para qué quieres un imperio? pues normalmente quieres un imperio para que tú y tus amigotes tengas para repartir tú ganas una plata yo llevo una comisión estamos todos contentos siempre fue así los romanos lo hacían así los españoles lo hacían así los holandeses lo hacían así los holandeses lo hacían con compañías privadas es bastante eficaz igual que los ingleses me caigo para que quiero yo un imperio si no le saco rendimiento yo a mi gente sus empresas sus amigas las defiende son muchas veces armas o elementos del propio imperio son agentes no todas obviamente ni tienen por qué ser una multinacional tipo Zara no la veo yo muy desestabilizadora de gobierno pero las hay que sí las hay que sí tampoco seamos tan ingenuos ¿qué armas se usan? primero la congelación de fondos en el exterior bloquear esto lo explican hay varios tratados yo en bibliografía por ejemplo me gusta mucho el libro de Baldwin Economic Statecraft o los libros de Littan o de Stale por ejemplo que hablan así también de Economic Statecraft Economic Statecraft o financiar la Statecraft que es el arte el Statecraft es el arte es el arte del Estado es el arte del gobierno y el Financial Statecraft y la Economic Statecraft es el uso de armas económicas para esto no hay mucha bibliografía no vaya a pensar que hay mucha pero la hay si empiezan a buscar toda la corriente que se llama la economía política internacional es una corriente que es este tono más bien izquierdista pero es una corriente de pensamientos de política una persona que se llama Cox una persona que se llama sobre todo Susan Strans Capitalismo de Casino otros libros todos que tiene Stetsha Markets quiere combinar el análisis de la política con un análisis de la economía y sobre todo de la economía internacional en qué medida la economía internacional está condicionada por elementos políticos y no por elementos de libre cambio así entre los los teoremas de Ricardo los teoremas de Jacob Biner y estas cosas así que no se explican así Olin Hexker si es así teóricamente es así pero Susan Strans dice que es así pero que no es así que la realidad el poder político interfiere no solo internamente sino que interfiere en los mercados externamente e intenta controlar económicamente o dominar a otros países o Kindleberger también tiene algunos trabajos muy buenos sobre estos temas que para que esta corriente que es muy interesante los temas que toca normalmente las visiones que da a mi entender no son no son correctas porque son las desde el punto de vista izquierdista y siempre culpa pues a las grandes empresas a la comisión del capital cuando yo creo que el culpable tiene otro nombre pero bien pero la idea es interesante yo me gustaría que bueno creo que nosotros en nuestra escuela liberal no hay mucho trabajo ni nadie que por menos por aquí que sepa que trabaje este área concreta de trabajo y me gustaría que alguien lo hubiera para que me enseñara a mí para ir para que hubiera un tema súper interesante y por lo menos para llamar la atención si alguien interesa estudiar o leer estos temas que es un tema muy interesante para que haya más ponencias de este tema porque yo creo que a mí estudiando esto me quedó poco porque empecé a ver que había un montón de mundos un montón de cosas que yo no lo sabía y que están por descubrir porque no entonces ¿qué herramientas se usan? congelar activos simplemente los activos que tienen un exterior en un país es lo primero que se hace cuando un país es molesto cuando un país es así lo primero que se hace es congelar sus activos en el exterior digamos que quitar la soberanía a las empresas de determinado país o congelar los activos de un país y las empresas de tal país de Sudáfrica a partir de ahora quedan congeladas por todo los bienes de Irán quedan congelados después de la revolución de Jomei es decir le hacen un daño serio a la revolución se pueden usar controles de exportación o de importación se pueden digamos hacer bloqueos de todo tipo lo que se llama la sanción la sanción es un arma que se usa mucho la sanción es económica discuten los teóricos pues me gustaría que hubiera más trabajos para ilustrar discuten los teóricos si la sanción es efectiva o no normalmente los propios teóricos reconocen que no es efectiva pero es como diría Paco Capella una señal la señal de que te haga una sanción es decir estoy dispuesto a ir a por ti no me importa asumir yo los costes estoy dispuesto a ir a por ti es una lo dicen los teóricos es una señal es decir mira que yo estoy dispuesto a guerrear por esto y que lo sepas aunque a mí me va a costar la sanción también porque yo voy a perder voy a perder en el comercio entonces se usa esto se usan por ejemplo las suspensiones de ayuda o el no desembolso de las mismas se usan estratégicamente también en qué sentido el caso de Grecia por ejemplo no es que no es un caso exactamente de imperialismo no lo estoy comparando pero sí que se usa un arma económica para desestabilizar a un país o un gobierno molesto para obligarlo a entrar en razón digamos y se usa la suspensión de ayuda o la suspensión del desembolso es decir lo que hacen es con JAT te iba a pagar 5.000 millones de euros no te los pago hasta que te portes bien y como tú ya contabas con ello eso te desestabiliza puedes expropiar puedes expropiar bienes o tierras de otros del país o de etcétera que es que es rival o que quieres acabar con él puedes ponerle impuestos al al capital a las inversiones en ese país o sea tienes un montón de armas de este estilo puedes usar armas positivas por ejemplo la ayuda la ayuda no es para ayudar al pobre supongo ya aquí ya esto es un tema que ya que ya está más que sabido William Esterly por ejemplo Danvisa Moyo tiene un libro muy interesante sobre la ayuda exterior incluso bueno de Mesquita la ayuda exterior la ayuda exterior es para ayudar al pobre al humilde así los pobres de la tierra que creen en microempresas y microcréditos así no es para agarrar así a los gobernantes de allí y decir ¿cómo que no vas a pagar? este dinero es para ti si te portas bien y me obedeces que tienes tu ayuda al desarrollo además te la queda muy bien queda muy bien vendida en nuestra sociedad y si das dinero al tirano queda mal dice que es una ayuda al desarrollo al progreso y si se fija incluso la política exterior española va dando ayudas va dando ayudas la política exterior y dicen que ayudas más raras se dan a algunos países de África que siempre se dicen así que se ayudan no se fijan en la prensa que se piden ayudas a cosas más extrañas a los elefantes de no sé dónde no, no es para los elefantes pero eso es que los americanos también no es para los elefantes que ayudan ni es para acabar con detener la lacra de cualquier problema que tengan normalmente tienen una ayuda que va directamente a los bolsillos del tirano y el tirano ya entiende es una ayuda positiva lo vas comprando lo vas dominando con ayuda económica es el viejo tema del soborno solo que he hecho de forma más sofisticada sobre todo hecho teniendo un banco central que controla el gobierno del mundo y que puede digamos expandir o usar esas usar estas ayudas puedes animar las exportaciones puedes dar avales por ejemplo a créditos de otros países es una cosa que también me gustaría que me quedo con la duda y repito al meterme en esta conferencia me metí en un tema muy complejo porque empecé a estudiar pensando que iba a ser relativamente fácil y veo que hay un montón de temas que me gustaría desarrollar y que me temo que quedan a medias por ejemplo la cuestión de los avales ayer estuve preguntando y no un cuento que me lo explique bien supongo que después son las preguntas buena parte de las ayudas que se desembolsan no son ayudas directas sino que son avales los préstamos que le hace por ejemplo creo que recordar la Unión Europea a Grecia no se los hace la Unión Europea de su grosillo sino que avala que otros le presten y en caso de que no pague ejecuta el aval el prestamista pero realmente se usa el aval a la inversión como un arma para controlar un país o no dándote o quitándote el aval puedo controlar digamos tu política exterior puedes crear cláusulas de nación más favorecida normalmente para favorecer a tus industrias con otros países pues le das concesiones a las industrias de otros países para favorecer una serie de bienes cuotas todo tipo de controles marancelarios entre todo se usa también de esta forma entonces ahí tenemos muchas herramientas creo que me quedan algunas yo saqué muchas de Baldwin saqué muchas de Littan el libro de Littan es muy bueno de Littan y Stale es muy bueno sobre estos sobre estos temas y que más armas tienen por ejemplo tenemos cosas que me gustaría también me gustaría también que son los temas de el currency board y la dolarización todo lo que son o los pecs cuando tú pegas una moneda a otra por ejemplo cuando tú haces un currency board por ejemplo cuando tú haces una dolarización en América Latina y en el mundo hay varios países dolarizados debe haber 15 o 20 países dolarizados en el mundo muchos son pequeñas islas y así pero yo voy a estar Ecuador dolarizado si no recuerdo mal El Salvador dolarizado también si no recuerdo mal Panamá estuvo dolarizado en su momento también y después muchas pequeñas islas del microestado que también están dolarizadas por eso el 15 o 20 después hay monedas euroizadas también Andorra está euroizada el Vaticano está euroizado Bosnia está euroizada y algún más debe haber por ahí y Montenegro también está euroizado me parece y por qué tanto amor así por las divisas de otros países y así que les prestas tus divisas para que no así aparte que rápidamente o mecanismos como el que tuvo Argentina de la dolarización en su no edición no del argentino sino que cuando mal eran carnes y boards los depósitos del banco central argentino estaban en que me corrija el profesor Krauss está por ahí los depósitos del banco central argentino estaban en dólares ¿no? pero era como la base monetaria para que se creaban los pesos ¿no? pero era un mecanismo de carnes y boards así es o el PEG de pegar una moneda a la a la contención de otra que es algo que hizo por ejemplo el franco suizo en su momento con el euro pero se usan mecanismos de este estilo pero que pasa que son mecanismos que bueno son mecanismos imperiales mecanismos imperiales se usan también para que esos países en última instancia dependan de la política monetaria o de la política tal que tú decides porque esos países inmediatamente pierden la soberanía monetaria y empiezan a estar sus decisiones políticas sus decisiones de inversión empiezan a estar sujetas a la moneda de arriba ¿qué pasa? no tiene por qué ser necesariamente malo para el país la dolarización igual que el imperio yo el imperio lo critico por motivos pero el imperio en sí no tiene por qué ser necesariamente malo para el país colonizado puedes incluso salir ganando pero también ¿quién gana el país imperial? hay que verlo también ahí a lo mejor y en estos casos todo este tipo de mecanismos son mecanismos que se usan para dolarizar las quantitative easings por ejemplo Guido Mantegna el ministro de economía de Brasil dijo el quantitative easing del amigo Obama o sea la expansión monetaria de Obama es literalmente una guerra de monedas lo dijo él es una devaluación competitiva hecha por otros medios es una forma de devaluar el dólar de forma fina con la excusa de salvar la economía pero lo dijo él y desató lo dijo creo que en una reunión de de banqueros centrales latinoamericanos o algo así lo dijo el ministro de Bolivia de Brasil esto directamente lo vio claramente esto no es solo una expansión monetaria esto es una guerra de monedas es una guerra es un mecanismo de control por otro medio no solo es así que Obama emite dinero pues para salvar a la economía que también lo hace para salvar a sus amigos pero también tiene un componente de guerra o lucha económica ¿qué enemigos tiene este sistema? pues tiene el enemigo principal primero otra divisa su momento el euro potencialmente que podría desplazar al dólar de su privilegio y quitarle el privilegio exorbitante entonces el dólar operaría como una moneda más no tendría el privilegio de que el comercio y los depósitos de los bancos centrales del mundo estén otras cosas otra arma de guerra monetaria es la compra y venta de deuda pública de otros países pero cuidado esto es una trampa Michael Hudson en superimperialismo es uno de los pocos libros traducidos que hay de este tema en español estuve buscando y no hay casi nada traducido de este tema debe haber contados tres o cuatro libros y eso que es un tema viejo desde que Buhari empezó a estudiar el tema en los años 20 es un tema bastante bueno y los caísos marxistas es raro que encuentren yo no encontré ningún libro ya ni ya ni austriaco obviamente ya ni siquiera liberal o moderado existen algunos libros en inglés pero no no es muy no es muy frecuente pero yo creo que el uso de otras divisas puede ser una amenaza al poder al poder del hegemón o del poder dominante y yo creo que algo de eso hay algo de eso hay son rumores que de vez en cuando que Estados Unidos ataca a Irak también porque Irak quería usar el dinar de oro creo que es un viejo sueño como vemos ahí quería usar el dinar de oro y Estados Unidos quería que el petróleo seguía pagándose en dólares no en dinar de oro no encuentro muchas referencias y es raro que yo busco por ahí pero no es un tema del que se hable mucho igual es una ni no es conspiranoico son herramientas económicas que se usaron desde el tiempo de los romanos solo que ahora mucho más más sofisticada entonces otras divisas pueden amenazar porque igual que la libra fue desplazada en su momento por el dólar y el señoreaje que se acaba la libra pasó a ser usado por los americanos entonces hay cierta lucha por eso el bitcoin por ejemplo o cualquier otra criptomoneda puede ser una amenaza a esto no sé cómo de momento no los estados aún siguen siendo muy poderosos porque los estados compran y pagan mucho y pagan en su moneda entonces y toda ayuda exterior otro tipo de cosas no se usan bitcoin pero el bitcoin puede amenazar en parte este y obviamente claro la propia pérdida de dinamismo económico o la pérdida de capacidad económica de la de estados unidos y los unidos pierde su peso al final el dólar irá con él pero uno de los elementos que le ayuda no a mantener sus riquezas sino a mantener su poder es el uso de mecanismos monetarios todos los básicamente es el uso mecanismos que normalmente son básicamente el privilegio de esto consiste en estabilizar internamente la economía o gastar dinero a costa de otros países y estos mecanismos son los que se pueden ver afectados en caso de una pérdida de papel del dólar o una pérdida de papel de la economía pero aquí acaba la confesión me gustaría aprender no sé si alguien si alguien quiere preguntar porque me llenó de dudas porque yo esperaba una cosa más simple y vi que es más complicada de lo que parece o sea no me quedé con ganas de saber más gracias no 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 ¡Gracias!